Vivo en el amor Vivo en el amor Vivo en el amor Vivo en el amor Libre como el viento que recorre el cielo Así me siento yo Luz de mil colores que pintan mis sueños Sin imitación Notas musicales que laten a tiempo De mi corazón Estado del alma que rebasa el cuerpo Vivo en el amor Cada día de alegría Llena mi pasión Todo lo que yo quería Vibro alrededor Danza el corazón contento Lleno de emoción Estoy vivo y grito fuerte Vivo en el amor Vivo en el amor Vivo en el amor Vivo en el amor Doy gracias al cielo por lo que ahora tengo Que me ha dado Dios Todo el universo cumple mis deseos Vivo en el amor Fluyo como el agua que recorre el río No sé a dónde voy La felicidad rodea mi destino Que me forjo yo Que me forjo yo Amo a todos los que me brindan cariño Porque así soy yo Vivo en el amor Vivo en el amor Cada día de alegría Vivo en el amor Todo lo que yo quería Vivo en el amor Danza el corazón contento Vivo en el amor Estoy vivo y grito fuerte Vivo en el amor Vivo en el amor